En principio, como ya sabéis, hemos hecho una concentración aquí en la Plaza de los Reyes frente a la Delegación de Gobierno por la situación en la que se encuentra la Dirección Provincial y que repercute a todos los funcionarios de esa Dirección Provincial y especialmente por la parte que nos toca como Junta de Personal Docente a los docentes. Es una situación, ya lo he dicho, lo he repetido a lo largo de estas dos o tres últimas semanas en varias ocasiones, insostenible. El Ministerio no ha movido ficha desde que anunciamos esta concentración, con lo que parece ser que no le preocupa a lo más mínimo la situación en la que nos encontramos. Aquí en la Plaza de los Reyes se encuentra una representación de todos los centros de Ceuta. Ya lo hemos dicho, que hemos querido hacer una concentración que no sea multitudinaria por la situación en la que todavía nos encontramos, en la que aunque el virus parece ser que ahora mismo en Ceuta está casi erradicado, pero sigue habiendo en algunos casos y en algunas comunidades se está expandiendo todavía el virus. La situación, en resumen, que ya conocéis, es una situación en la cual los funcionarios están en una situación insostenible. Pero yo voy a utilizar las palabras que la Directora Provincial ha usado. Lo que ha salido estos días de cobro de los interinos y algunas situaciones que se han resuelto ha sido con un esfuerzo sobrehumano de los funcionarios de la Dirección Provincial. Y eso, desde luego, nos da una idea de cuál es la situación en la que vivimos. Un organismo oficial no puede funcionar con el esfuerzo sobrehumano de unos funcionarios. Los funcionarios son personas que tienen, que son trabajadores, que tienen que tener un trabajo digno, con sus horas de descanso. No puede ocurrir que estén por las tardes, trabajando, fines de semana trabajando, para que mínimamente puedan salir para adelante el cobro de los interinos, las listas generales y provisionales de los interinos y todas las situaciones que se dan. Insisto en que es una situación insostenible. El Ministerio va a tener que mover fichas sí o sí y contratar a más personal, porque en esta situación no podemos estar. Hay ya algunos casos de funcionarios que se han cogido la baja por la situación de estrés que tienen. Funcionarios que se han ido a otras direcciones provinciales o a otras delegaciones porque no aguantan más la presión que es en la que están. Y es muy curioso cómo, desde hace unos años para acá, las condiciones de estos trabajadores han ido menguando. Han ido cada vez menos personal, con cada vez más carga de trabajo, porque no tengo que deciros, porque lo conocéis, que los docentes han aumentado, no todo lo que nosotros quisiéramos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero en los últimos años han aumentado. Ha aumentado el número de docentes a los que tienen que atender, pero ha disminuido el número de funcionarios y no tenemos todavía una RPT en condiciones. No solamente que no la tengamos, sino que esa RPT que no está en condiciones, ni siquiera está cubierta en su totalidad. No puede ser que haya secciones dentro de la Dirección Provincial con uno o dos funcionarios solamente. Secciones que tienen que estar cubiertas por compañeros de otros departamentos porque con los que están no pueden dar abasto. Es verdad que parte de los funcionarios van a cobrar ahora en octubre, insisto en lo de parte, porque como bien sabéis, por un comunicado que hizo la Dirección Provincial, solamente van a cobrar todos aquellos interinos que han sido contratados hasta el día 16. Los del 17, 18, 19, 20, primeros de octubre no tienen derecho a cobrar. Tienen el mismo derecho y van a seguir en la misma situación. Eso, y quiero hacer hincapié en esto, a pesar del esfuerzo, insisto, en que están haciendo los funcionarios, pero esta no puede ser la solución. La solución es que el Ministerio se implique, que establezca una RPT en condiciones, que esa RPT se cubra y que los funcionarios de la Dirección Provincial tengan unas condiciones de trabajo dignas y unos emorumentos económicos suficientes. Efectivamente, el interino que ha sido contratado a partir del 17 de septiembre tampoco va a poder cobrar a final de mes. Por eso insisto en que es verdad que se ha hecho un esfuerzo y es verdad que van a cobrar un grupo, pero no todos. Y lo que no puede ser es que cada mes, para que los interinos puedan cobrar, para que las listas puedan salir, para que ahora el concurso de traslado se pueda dirigenciar, tengamos que estar a expensa de que unos funcionarios tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder estar a la altura y poder solucionar todos los problemas. Aquí, como veréis, hay una representación, lo he dicho antes, de todos los centros, pero no solamente una representación de los centros, hay más de los que hemos convocado, porque nosotros hemos convocado a unas 70 o 80 personas y podéis ver que superan con crece los 100 asistentes a esta concentración. Son gente que se han unido por su cuenta porque están hartos de esta situación. Nos acompaña también una representación de los padres que están sufriendo las consecuencias de la falta de docentes en sus aulas por ese más funcionamiento de la dirección provincial. Entonces, insisto, que esto es lo que no se puede consentir. Nosotros, en principio, hemos dado un primer paso después de anunciar que esto iba a ocurrir. Lógicamente, tenemos que dar un margen al Ministerio, porque quiero hacer mucho hincapié en el Ministerio. Por ahí se ha extendido la idea de que esto iba en contra de la dirección provincial. Nada más lejos de la realidad. La directora provincial es la primera que está sufriendo las consecuencias. Nosotros nos conformaríamos simplemente con que el informe que elaboró la directora provincial junto con la presidenta de la Junta de Personal de la AGE y la vicepresidenta de la Junta de Personal y que se elevó a Madrid, donde se contenían todas las necesidades y todas las carencias, este informe se cumpliera. Y por eso digo que no es algo en contra de la dirección provincial. Y contestando, continuando con la contestación, evidentemente, si en un plazo de otras dos, tres, como mucho cuatro semanas, no se da ningún paso, no vemos ninguna medida, volveremos a incidir con concentraciones o con otras movilizaciones posiblemente más duras. No es de recibo la situación en la que estamos. El Ministerio tiene que mover fichas. La delegada del Gobierno tendrá que, de alguna manera, forzar, porque, como sabéis, tiene en su mano hilo directo con presidencia de Gobierno, tendrá que, de alguna manera, forzar la situación para que el Ministerio mueva fichas. No puede seguir ocurriendo que los funcionarios de la dirección provincial sean los funcionarios que más carga laboral tienen, que menos están cobrando y que vivan en esa situación de estrés. Y, como consecuencia, que los docentes no cobren, que las clases estén sin cubrir con todos los docentes. En principio, cualquier refuerzo que se haga la dirección provincial evidentemente va en la buena línea. Es verdad que a nosotros nos han comunicado también que el día 15 de noviembre posiblemente se incorpore un jefe de personal nuevo. Lo veremos. Hasta ahora yo no voy a dudar, no he dudado nunca, de la palabra de los responsables de la dirección provincial, salvo cuando pasa el tiempo y no cumplen con su palabra. En este caso, si es verdad que el día 15 hay un jefe de personal nuevo, si es verdad que el día 15 o el día 16 o el día 18 se incorporan nuevos funcionarios y vemos que tienen la posibilidad de continuar, porque quiero recordar que a finales del curso pasado ya se incorporaron cinco funcionarios nuevos a la dirección provincial provenientes de un concurso de traslado. Ahora mismo queda uno, porque dos están de baja y los otros dos participaron en el concurso de traslado y se marcharon. Entonces, tenemos que tener la garantía de que se incorpora un personal y que ese personal va a ser un personal estable. Y eso, mientras que no mejoren las condiciones del Ministerio, tanto laborales como económicas, muchos nos creemos que no va a ser así. Pero evidentemente que nosotros no pretendemos que esto se solucione en dos días en el momento en que veamos los pasos que para nosotros sean suficientes de que esta solución se va arreglando, lógicamente acabaremos con las movilizaciones y nos alegraremos. En principio, yo ahora mismo, lo he dicho en varias ocasiones, no quiero entrar en ese tema porque nosotros somos los representantes de los docentes y yo siempre me he pronunciado cuando ha hecho falta docentes en un número. Esto dependería más de la Junta de Personal de la AGE que ahora mismo está sin presidente y no se puede reunir. Pero nosotros lo que exigimos es que todos los departamentos estén cubiertos con el personal suficiente. Además, hay un personal que falta porque sabéis, ya lo he dicho en muchas ocasiones, que no tenemos en la dirección provincial una sección de informática. ¿Cómo puede ser que hoy en día, en el siglo XXI, una dirección provincial con una carga de trabajo de 1.500 docentes no tenga y no tenga un personal de informática? No hay un habilitado. Hay una persona que está haciendo un trabajo improbo, que está haciendo un trabajo en un esfuerzo sobrehumano y esta persona está sacando para adelante en parte las nóminas. Pero ahí tiene que haber un habilitado, tendría que haber esa jefa de personal y tendría que haber al menos tres funcionarios para cubrir. Lo mismo pasa con las distintas secciones. Estaríamos hablando de cada sección con su jefe de personal correspondiente, las distintas áreas de personal cubiertas y lógicamente dos o tres funcionarios por cada departamento. Pero evidentemente no quiero dar el número porque podía dar los números que se mandaron a Madrid, pero quiero ser respetuoso con las competencias de cada junta de personal. Nosotros, la queja fundamental es por lo que repercute en los docentes y lógicamente todo esto proviene de la falta de personal. Pero tendrá que ser el ministerio el que lo cubra. Vamos a ver, mira, ahora mismo, insisto, ahora mismo el número exacto yo no lo conozco, no lo conozco porque no forma parte de mis competencias. Nosotros nos reunimos en la junta de personal docente y sabemos cuántos docentes hacen falta en cada centro. Hemos dado las cifras, pero como junta de personal docente la función mía no es decir cuál es la RPT del ministerio. Hemos estado sentados con la directora provincial. Junto con la presidenta de la junta de personal de la AGE y se han establecido una cifra, un informe que si la directora provincial lo quiere hacer público que lo haga porque ella lo ha firmado y lo ha redactado. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.